¡Hola Rockers! Bienvenidos a miércoles de Ciática aquí en URAM2 Sí, y quédense porque el programa va a estar mucho muy interesante Ya que de una vez por todas te voy a decir por qué debes de decir no a la cirugía Si tú sufres de alguna hernia discal y te está molestando muchísimo la zona lumbar, la nalga, la pierna, la corva Gracias a esta, inclusive porque está afectando al nervio ciático, o sea, ciática Te voy a decir por qué debes de decirle a tu médico que no te opere Y te voy a decir qué es lo que les debes de decir Así que quédense, bienvenidos Yo te recomiendo, antes que nada, que tú te sientes firmemente a pensar lo que tienes ¿Qué es lo que tienes? Es un terrible dolor, yo lo sé Un terrible e infernal dolor de ciática Que este, en muchas veces, y es en la mayoría de las veces, está siendo causado por una hernia discal Ojo, no quiero decir que es una regla que tu ciática o que la parte que te duele de la ciática Se ha causado por esto de ley, no Pero sí tiene una gran probabilidad de que lo sea No te espantes La otra opción o la otra forma por la cual estés sufriendo de ciática Es porque tengas una gran y dolorosa contractura muscular Esa es como de las más comunes causas, recuerden La primera es que tengas una hernia discal Que en los otros videos pasados ya te he explicado que es una hernia Aquí te voy a dejar inclusive mi video más viral y más exitoso Donde te explico detalladamente qué es una hernia discal Y la segunda causa es el de tener una super contractura a nivel muscular ¿Qué es una contractura muscular? Usualmente el músculo relajado, el pedazo de carne, lo que nos conforma como personas En su mayoría, el músculo, el músculo Supongamos que este es mi músculo, o sea, este es mi músculo Así debe de estar relajado, de manera normal Así ¿Ok? Un músculo Miren, chéquense, sin tanto rollo Este es mi músculo, es un músculo Supongamos que es el músculo de la nalga, la pierna Este es mi nervio ciático, este dedo Si nosotros tenemos contracturado el músculo, vamos a hacer esto Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El músculo de manera automática está lastimando nuestro nervio Y por eso sentimos tanto dolor ¿Qué pasa si nosotros descontracturamos el músculo? Dejamos libre el ciático No hay mucha ciencia en ello Pero de hecho realmente hay muchísima gente que no lo sabe Y yo era una de esas personas Que yo cuando comencé a tener estos terribles dolores Yo no lo sabía Esa es la manera más fácil Cómo descontracturar un músculo Con masajes Como los he dicho en este video que estoy pasando Con masajes Con estiramientos Como los estoy pasando en las imágenes En este otro video Y con algún relajante muscular ¿Cuál es el que yo recomiendo? Definitivamente por excelencia El metocarmabol Que es buenísimo porque también el metocarmabol Lo podemos conseguir con paracetamol Aparte de ser un relajante muscular Va a ser un analgésico Entonces, metocarmabol Como se lo estoy mostrando aquí en la imagen Es un buen fármaco para que podamos combinar Nuestros ejercicios de estiramiento Con la rehabilitación que a lo mejor podamos llevar Y nuestros masajes Y de esa manera vamos a poder Descontracturarnos el músculo Que nos esté oprimiendo O nos esté imposibilitando O lastimando nuestro ciático Nuestra ciática ¿Ok? Pero como se los dije en la primer causa Que es una hernia discal Que bueno Ya se los dije en otro video Se los expliqué Aquí les dejo el link Inclusive aquí abajo Les voy a dejar el link directo Para que vean que es realmente No se espanten O sea, realmente quiero aclarar Y quiero dejar de una vez aquí Más que claro Para toda la gente que me está viendo Que sufre de esto Que una hernia discal Suena muy feo, ¿no? Suena muy golpeado Suena terrible De hecho, cuando yo Todavía no me diagnostijaban A mí la hernia discal Yo ya había visto Leído algunos artículos Y la verdad me daba escalofríos O sea, me espantaba De tal manera que decía Yo rezo por no tener eso Se veía tan feo Se veía tan doloroso Y en la mayoría de los artículos Por eso estoy platicando de esto Decía que solo se quitaba En la mayoría de los casos Gracias a una cirugía Y no, es cierto Se los digo de verdad Ahorita les explico Entonces No se alarmen No se espanten Si en su diagnóstico Que se hagan Le sale o le resulta Una hernia discal De verdad Todo corazón Tranquilos No hay que alarmarse Hay solución Y más Si tú entras Por tu propio pie Y sales con tu propio pie ¿A qué me refiero? A que si puedes caminar O sea, yo sé que muchas veces El dolor nos dobla Cogeamos Queremos estar sentándonos A cada rato Parándonos a cada rato Porque no podemos estar En una sola posición De tanto dolor Eso lo entiendo Pero eso es una gran ventaja Y esto hasta cierto punto Es positivo Chéquense A mí me pasó Que fue tan grave Y tan súbito Que De un momento a otro Así como lo escuchan Me quedé sin poder caminar Mis piernas De plano No me respondieron Se murieron De forma Súbita Imagínate Que quieras levantar Y ya no puedes O sea, ya se te duermen Se te duermen En todas las piernas Sientes el hormigón En las dos Ya no puedes Simplemente caminar Entonces Yo estuve en silla de ruedas Un rato Estuve hospitalizado Internado Pero vean O sea, lo que quiero que vean Es que Vean lo grave que estuve O sea, vean Ese grado De gravedad Y ni aún así Escuchen bien Escuchen bien Y ni aún así Me sometieron a cirugía Y quiero decirles con orgullo Que estuve Gracias a Dios Y a la vida En uno de los mejores Bueno, mejor dicho En el mejor hospital Que hay A nivel Latinoamérica Y México Para Columna Este se encuentra Al sur de la Ciudad de México Entonces Ya se imaginarán La serie de De especialistas tan buenos Que hay ahí La anécdota De hecho ya la conté En mi video En uno de mis videos pasados La anécdota Y se la voy a repetir Porque vale la pena Repetirla Es que De 30 especialistas En columna Que había ahí Especialistas en cirugía De columna Todos habían votado Todos habían dicho Que yo necesitaba Una cirugía Urgentemente Y si te pones A pensarlo En ese momento En mi situación En la que yo estaba Era hasta lógico Pensar que si la necesitaba Porque yo no podía Mover ni siquiera Mis piernas Ni caminar Mucho menos Verdad Ni se diga Entonces Llegó Un médico especialista Que por cierto Era el jefe De todos ellos Y dijo No No es cirugía Y todos se quedaron Así como que apenados ¿No? Porque imagínate ¿No? O sea Todos son especialistas Masters Pero llegó El más Master De Masters El jefe de todos ellos Y dijo Ese joven No entra A cirugía No entra A operación Y todos Se dicen What the fuck Nigga O sea Se quedaron así Como Hasta yo me quedo así De ¿Ca? O sea ¿Qué? O sea ¿Cómo? Y dije Ok Y dijo Entonces Llegó este médico ¿Qué les digo? Es un buenazo No es un especialista Más Por algo es el jefe ¿Qué es lo que dijo? Y es la recomendación Dijo No entra a cirugía Simplemente Quiero que lo infiltren Y que se vaya a su casa Está bien Entonces ¿Qué es la infiltración? La infiltración Como su nombre lo indica Es que te van Es una inyección Es una infiltración Con una aguja Bastante gorda Una aguja grande Una jeringa grande Porque no te voy a mentir No es como las plásticas Que te ponen B12 O vitamina En tu pompia Así muy light Y ya Y en tu pompia Hay carnita ¿No? Digo como así Bien No pasa nada Pero esta es una inyección Grande De terror O sea Así da miedo Pero tampoco te espantes Digo Tampoco es para tanto El punto Así como se lo estoy mostrando En el video El Aquí en la imagen Perdón El punto Es que me llevaron A una sala Tipo como de cirugías Y operaciones Todo eso Y me infiltraron Me pusieron Tres inyecciones De un medicamento De tipo esteroidal O sea Un fármaco De esteroides Para Ah Y directamente Directamente Atrás En la columna En la zona lumbar Alrededor de donde Yo tenía La hernia viscal Que fue en las vértebras L5S1 Que es una hernia Muy común Estaba tan grande Estaba tan grande Esta hernia Que me imposibilitó Y caminar Pero no nada más esto Sino también Me estaba obstruyendo Nervios que van conectados A mis esfínteres Y qué pasa Digo Para los que no lo sepan Y no hacértelo tan técnico No podía orinar Por mi propia voluntad No podía hacer pipí Por mi voluntad O sea O sea Que también A esto A una Le sumale Que me pusieron Una sonda Que es una sonda Como te lo muestro Aquí en la imagen Es una manguera Que te meten En el pene Tal cual Es dolorosa Sí Es incómoda Sí Pero no hay de otra No hay opción Entonces Ve la gravedad Quiero Quiero que realmente Me sigas Y quiero que Veas La gravedad De cómo yo estaba Y reitero No necesité Cirugía Ok Entonces ya me infiltraron Tres veces Me pusieron Tres piquetotes Ahí alrededor De la zona Donde yo tenía La hernia Para Desinflamar Descontracturar Los músculos Que estaban alrededor De allí Que estaban oprimiendo Más Esta hernia Y aparte Entre otras funciones Pero realmente Eso es lo que hace más Es lo que hace realmente El fármaco Esteroidal Me inyectaron Y filtraron Y Me enviaron A mi cuarto De hospitalización Y todo el rollo Y ya en unos días Me dieron de alta Y mi recuperación Siguiente Fue en casa Que todavía No podía decaminar Cabe aclarar Pero poco a poco Sin desesperarse Con el paso del tiempo Siguiendo indicaciones Ya empezaba a dar Otra vez Mis primeros pasos ¿Qué recomiendo? Que sí recomiendo ¿Cuál es la recomendación? Es que pidan Una infiltración Directa O sea Que te infiltren Ahí en la zona Donde tienes la hernia Eso sí Lo recomiendo Bastante Porque eso te va a ayudar Muchísimo A que sea parte De tu sanación Esto ya hablando En términos Un poco más graves Si tú eres una persona Y no es que Que haga menos Tu dolor O sea Que te duele muchísimo Porque yo lo sé Pero que puedes caminar Haz por favor Sigue mis consejos De mis videos De la temporada 1 Eso es la temporada 2 Hazlos a conciencia Hazlos de todo corazón De verdad Y tú vas a ver cambios Vas a ver Cambios muy positivos Vas a ver que sanas Vas a ver que desaparece el dolor Vas a ver que empieza A ver la vida Con otros ojos Hazlo Si de plano Tú estás consciente Como un adulto Realmente y verdaderamente Consciente Que hiciste todos los consejos Que te dije en mis videos Que seguiste cada indicación Al pie de la letra Que tuviste paciencia Que tuviste fe Convicción Y ganas de sanar Pero que aún En contra de todo eso No lo lograste O sea De plano Que no lo hayas logrado Digo No ha habido nadie Que no me ha dicho Que no lo ha logrado Pero Ahí sí Podríamos hablar Tal vez De una cirugía ¿Ok? Pero solamente Si de plano Siendo conscientes Maduros Hiciste todo Lo que te dije Y aún así Ni siquiera avanzaste Un por ciento Para tu salud Me explico Solamente así E inclusive También Puede ser Que haya adultos Ya muy mayores De muy de la tercera De la tercera edad Que realmente En esos casos Casos contados Porque también Si no haya de otra Que se tengan que Someter a cirugía directa ¿Por qué? Porque a lo mejor Esas personas Ya tan grandes Que estén Tan sabias Mis respetos A todas ellas No pueden hacer Los estiramientos De manera adecuada Su cuerpo Ya no es el mismo Ya no hay La misma resistencia Las mismas vitaminas La misma vitalidad O sea O sea Están hablando Una persona Ya de 70 De 70 Para arriba Que tal vez Si pueda requerir La cirugía directa Pero si Tú tienes Menos de 70 Años Y te Diagnosticaron Cirugía Di no Yo conocí Mucha gente Ahí en el hospital Ahí donde yo estuve Que me decían ¿Sabes qué? Me operaron Y la verdad Les sigo igual ¿Sabes qué? Me sometí a dos cirugías Y la verdad No he visto cambios ¿Sabes qué? Me operaron Estuve un ratito bien Pero volví a estar mal Otra vez No me sirvió Me van a infiltrar Entonces Y no te estoy hablando De tres, cuatro, cinco Fueron muchas personas Que conocí Ya les conté Yo estuve muy grave Y aún así No me operaron Solamente Si me infiltraron Digan sí A la infiltración Eso sí les puede ayudar mucho Pero si tú dices ¿Sabes qué? Ram Yo no me quiero Ni siquiera infiltrar Hago tus consejos Y puedes sanar Sí Definitivamente O sea Si tú sigues mis Si tú sigues mis Recomendaciones Y consejos Claro que puedes sanar Y no necesitarías Infiltración Esto ya sería Para casos Mucho, mucho, mucho Más extremos Y más graves Así que bueno Yo espero De todo corazón Yo espero De todo corazón Les haya informaciones Les haya servido Y con que uno Les sirva Yo estoy más Que servido Y más que feliz Así que No a la operación Sí a la infiltración Y sí a seguir Mis recomendaciones Y mis consejos De mis videos Siática La verdadera cura Sin mentiras Temporada 1 Y también Seguir mis consejos De esta nueva temporada Temporada 2 Yo les mando Muchísimas bendiciones Y por favor No se olviden De que si les gustó Este video Por favor Me regalen un like Pero sobre todo Que me compartan En sus redes sociales Principalmente Facebook Para que podamos Seguir ayudando Mucha más gente Así que bendiciones Y a seguir Recuperándonos Nos vemos Adiós Gracias por ver el video